Música Amigos, en este video tutorial les voy a explicar cómo dibujar busto para sus personajes femeninos de cómic o manga. Así que, ¿están listos? ¿Vamos? ¡Muchas gracias! Amigos, antes de entrar de lleno al tema principal del día de hoy, quiero invitar a todos mis fans de la Ciudad de México este próximo viernes 29 de abril. Voy a dar una práctica seguido de un taller de ilustración. Vamos a platicar sobre cómo crear tu propio public, cómo pulirlo y después ponernos a dibujar. Esta plática taller tendrá un costo de mil pesos por persona con un cupo muy limitado. A cada participante se le obsequiará un libro de Soul Keepers autografiado, además que entre todos los participantes voy a rifar arte original. Así que los que quieran participar, manden ya un correo a taller echandotrazos arroba gmail punto com. Ok, amigos, entremos de lleno a nuestro tema principal del día de hoy, cómo dibujar busto para nuestros personajes femeninos, ya sea de cómic o manga. Ok, lo primero que hay que entender son algunos aspectos de anatomía femenina básica, cómo vamos a aplicar nuestras ilustraciones, que tienen mucho que ver con la parte superior del torso. Obviamente tenemos la cabeza y la parte superior del torso, que tal y como nos estamos dando cuenta con este maniquí, con este monito, es como tenemos la parte superior, la parte media, la parte media abdominal y lo que viene siendo la cadera. Entonces, básicamente tenemos estas tres partes que son con las que vamos a estar jugando a la hora de dibujar nuestros personajes femeninos. Entonces, entendiendo esta parte, voy a poner de este lado un personaje de frente, vamos a hacer un boceto como si tuviéramos a un personaje femenino de frente. Entonces, vemos lo que viene siendo la parte superior del torso, luego vamos a hacer la parte superior de lo que es el torso de nuestro personaje. Entonces, vemos la parte superior del torso y luego vamos a ver lo que es la parte media y el resto de la cadera. Ahora, aquí un consejo muy importante que te doy a la hora de dibujar personajes femeninos y sobre todo cuando tenemos estos personajes que tienen, pues, busto de mediano a grande, te recomiendo mucho que hagas las ilustraciones de tus personajes completos antes de ponerles el busto. Porque si desde el inicio empiezas a poner el busto, corres el riesgo y sobre todo si tenemos un personaje que tiene un busto grande, corres el riesgo de que si dibujas primero la cabeza y luego la parte de arriba del torso ya con el busto grande, corres el riesgo de que pierdas las proporciones correctas del resto del personaje. Por eso siempre te recomiendo, antes de que le dibujes el busto a tu personaje, que lo hagas sin el busto. Muy bien, vamos viendo ahora nuestro personaje de lado. Vamos a poner el mismo, como si fuéramos a tener el mismo personaje, pero lo vamos a ver totalmente de lado. Entonces, de igual manera, tenemos la parte de la cabeza de nuestro personaje, tenemos la parte del cuello, luego tenemos la parte superior de lo que viene siendo el torso, luego la parte media y posteriormente la parte de lo que será la cadera de nuestro personaje. Entonces, de igual forma, tal y como te comento, dibújalo siempre, dibuja siempre tus personajes femeninos al principio sin el busto, para que no pierdas las proporciones y ya posteriormente puedas poner el busto. Ahora, a la hora de poner el busto, yo te recomiendo como primer paso que independientemente, volvemos a lo mismo, que vaya a ser un busto grande o un busto pequeño, puedas ubicar con simples círculos dónde va ubicado el busto de tu personaje. Es decir, como si fuera plano todavía, sin aplicarle volumen, ayuda muchísimo que ubiques en tu ilustración dónde va el busto de tu personaje. Y ya posteriormente a esto, puedas tú ya empezar a definir el tema del volumen. Entonces, si queremos un busto más pequeño, bueno, pues prácticamente estaríamos siguiendo la misma línea, estos mismos círculos que habíamos hecho para hacer un busto pequeño. Entonces, de esta forma, podríamos ya tener un busto pequeño para nuestro personaje. Bueno, evidentemente, si estamos buscando tener un busto más grande, bueno, pues es exactamente el mismo paso. Primero tenemos lo que es la parte superior, tenemos la parte superior, delimitamos más o menos con estos círculos donde queremos que tenga el busto. Y bueno, esto ya nos sirve un poquito como proporción para saber de dónde comienzan y dónde determina el busto, ¿no? Entonces, aquí ya, este es un personaje que tiene un busto más grande, entonces vamos a hacerle el busto mucho más grande a nuestro personaje femenino, ¿sale? De igual manera, si lo estamos viendo al lado, de igual forma, vamos a hacer el busto más grande. Muy bien. Y tenemos ya con esto el busto más grande de nuestro personaje, ¿sale? Entonces, no importa si son de busto chiquito, de busto mediano o de busto muy grande, te recomiendo mucho que sigas siempre estos pasos, que primero la dibujes, dibujes tu personaje sin busto, luego hagas los círculos para ubicar dónde va el busto sin volumen todavía y después ya puedas elegir ya sea un tamaño, un busto pequeño, mediano o grande, o incluso la misma forma que puede tener el busto, que puede ser mucho más redondo o de gota. Vamos viendo algunos ejemplos sobre esto. Tal y como les comento, existen dos, bueno, son principalmente dos tipos de busto que podemos aplicar en nuestros personajes. Uno tipo gota, el busto tipo gota y otro que es más redondo como tal, ¿no? Vamos viendo un poquito las diferencias. Es más fácil entenderlo del lado. Entonces, el busto tipo gota es un busto que tal y como su nombre lo dice, tiene una caída un poquito más natural. Entonces, viene el busto, cae, cae un poquito y le da un efecto mucho más realista, por así decirlo. Y el tipo más redondo, pues tiene la peculiaridad de verse más como si fuera un busto, por así decirlo, sintético, más como operado, porque es tal cual como si tuviera como un globito, como si lo viéramos de lado, ¿no? Es muy, es realmente muy, muy redondito, ¿no? Entonces, si los aplicamos, si los aplicamos primero, vamos haciendo el de gota, tal y como les comento, tiene un poquito más esta caída natural. Entonces, viene así, baja un poquito, podemos verlo de esta forma. Así se ve un poquito más realista lo que viene siendo el busto. Probablemente este es un estilo, pues para mi gusto, de mis favoritos, un poquito más, se siente más natural, más real. Y el otro tipo, vamos a borrar este, el otro tipo es tal cual como si lo viéramos tal cual muy, muy redondo, ¿no? Como si fuera tal cual una pelota. Entonces, este es un poquito más sintético, se ve más levantado, pero es un poco menos realista, por así decirlo, ¿no? Entonces, son estos dos tipos de busto, viéndolos, viéndolos de lado, lo que viene siendo el de gota y lo que viene siendo tal cual más el redondo, como si fuera tal cual como un globo o como una pelota, ¿no? Y bueno, pues ahí dependiendo también, pues será el tamaño, ¿no? Puede ser un busto más, más grande, más mediano o puede ser un poquito más pequeñito, hacer el busto un poquito más, más pequeñito. Ahora sí que, pues dependiendo el tipo de personaje, sobre todo los personajes femeninos más jóvenes, pues requieren bustos mucho más pequeños. Entonces, vamos, vamos ejemplificando. Si tuviéramos un personaje un poquito más adolescente, por así decirlo, pues bueno, ahora sí que el busto sería mucho más, mucho más pequeñito, ¿no? Entonces, vamos un poquito así y hacemos el busto un poquito más, un poquito más pequeño, ¿no? Entonces, bueno, este tema del tamaño del busto podrá sonar chistoso, pero también es parte importante que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar nuestros personajes, porque recuerden que una de las características más importantes a la hora que estamos diseñando nuestros personajes es justamente una silueta. Entonces, el busto, el busto de nuestros personajes femeninos altera directamente las siluetas de nuestros personajes. Entonces, un personaje con busto más grande o un personaje con busto mediano o un personaje sin busto o busto muy pequeño, al final del día impacta mucho en el propio diseño gráfico de ese personaje. Si vemos aplicado también el tema del busto más estilo gota y el más redondito, si lo vemos de enfrente, de enfrente quizás no se va a notar tanto, la única diferencia es que el de gota, digámoslo así, es un poquito más, es un poquito más caído, por así decirlo. Si lo hacemos más de gota, fíjense cómo al final cae un poquito más el busto, si fuera un busto tipo gota, así es como lo estaríamos viendo. Ahora, si fuera un busto más redondo y lo estuviéramos viendo de frente, entonces la diferencia simplemente va a ser que va a estar un poquito más levantado. Entonces, se va a ver más como esto, mucho más levantado el busto, el segundo tipo de busto, que es más el redondo, más como globito, se va a ver más levantado. Entonces, definitivamente, tal y como les comento, pues el de gota es un poquito más, desde mi punto de vista, desde mi opinión, un poquito más recomendado porque se siente más natural. Pero bueno, será cuestión de que ustedes practiquen con sus propios personajes, ya sean de cómic o de manga, con sus personajes femeninos y que elijan qué tipo de busto, si grande, mediano o pequeño, si de tipo gota o tipo totalmente redondo y que propongan manos a la obra. Y bueno, amigos, para practicar lo aprendido el día de hoy, vamos a dibujar a la doctora Amanda Gabriel del cómic Soul Keepers. Uno de los personajes femeninos principales de este cómic que tiene la habilidad de poder percibir cuando un Soul Keeper está cerca. Y bueno, tal y como nos podemos dar cuenta, el diseño gráfico, la parte gráfica de este personaje, tiene la peculiaridad, no sé por qué, de tener un busto grande. Así que se presta bastante bien para que hagamos esta práctica del día de hoy. Así que vamos echando trazos. Bueno, amigos, pues comencemos a dibujar esta doctora Amanda del cómic Soul Keepers, siguiendo tal cual los pasos y las recomendaciones que vimos en este video. Entonces, lo primero será comenzar con la anatomía básica femenina de este personaje. Vamos haciendo su rostro primero, su cuello, luego vamos haciendo la parte del torso, la parte de arriba del torso, hombros, la parte media del torso y un poquito de la parte baja. Vamos ahora definiendo con estos círculos el área donde estará el busto de nuestro personaje antes de ponérselo, antes de hacerle el volumen como tal. Y bueno, vamos detallando ahora sí una segunda pasada de lápices. Vamos detallando un poco más la parte del rostro, la parte de los ojos, la nariz, la boca, la barbilla de este personaje del cómic mexicano Soul Keepers. Entonces, continuamos remarcando todavía con nuestro lápiz antes del entintado para tener un poquito más de definición de dónde serán las áreas. Y ahora sí vamos marcando el volumen del busto de nuestro personaje. Entonces, vamos poniéndole el volumen del busto a nuestro personaje y en esta ocasión la pose que le voy a poner a la doctora es como si se estuviera poniendo su blusa, este uniforme de cazador de Soul Keepers. Entonces, va a tener sus manos sosteniendo lo que viene siendo la parte de la blusa y por esta razón está como levantando la blusa y por esa razón, ahora sí, que su busto, su pecho también se está levantando un poco. Entonces, vamos dibujando ambas manos, ambos brazos, teniendo ya la parte que nos hacía falta de la anatomía femenina, tema de los brazos. Y bueno, ahora sí vamos detallando un siguiente nivel aún más, ya entrándole más de lleno a la parte del traje. Vamos poniéndole su característica banda, sus característicos cabellos que tiene su peinado, su coleta de esta doctora Amanda. Este elemento que lleva en su brazo, donde guarda utensilios médicos la doctora para cada vez que se encuentran en enfrentamiento los cazadores contra los Soul Keepers. Y obviamente no podía faltar el símbolo de cazador o cazadora, en este caso de Soul Keepers, en el pecho de su uniforme. Entonces, vamos ya dándole una última detallada con los lápices, sobre todo la parte del rostro. Todavía no lo tengo tan bien definido, quiero definir un poquito más la parte del rostro, las cejas, la nariz, el resto de lo que viene siendo la cara, nariz, boca, para que una vez que tenga bien definido la parte de los lápices, entonces podamos entrar de lleno al proceso del entintado. Entonces, aquí si se fijan, ya le estoy metiendo más detalle a la boca. La boca no la había definido del todo, poniendo un poquito más detalle en la parte del cabello. Porque bueno, una vez que comencemos el proceso del entintado, pues ya no vamos a tener tanto margen de error. Por eso es importante que aquí en el tema de lápices tengamos mayor precisión. Entonces, esta tercera o cuarta, ya ni sé exactamente pasar de lápices, pues me permite tener mayor definición en lo que es el personaje. Y ahora sí, teniendo ya bien definido la parte de los lápices, teniendo los lápices terminados, pues vamos entrando de lleno a la segunda fase de esta ilustración, que es el entintado. Para el entintado voy a utilizar estilógrafos desechables de la marca Faber-Castell con pigmento micrón. Comienzo con la parte del rostro, la parte que requiere más precisión, los ojos, la nariz, la boca. Con mucho cuidado vamos detallando este rostro. Aquí es importante pues tomarse el tiempo necesario, ya que sobre todo cuando estamos entintando el rostro, la cara, las expresiones, pues son fundamentales. Una raya de más, una raya de menos puede cambiar por completo la expresión del personaje. Por eso es tan importante que nos tomemos el tiempo adecuado para que hagamos el proceso del entintado del rostro. Y bueno, pues ya teniendo el rostro, pues nos podemos seguir con la parte del cabello, soltar líneas, echar trazos, esta parte es divertida, soltar la mano. Vamos definiendo toda la parte de la cabellera del personaje, taqueando padre todo el tema de su coleta. Y bueno, pues terminando de detallar parte de lo que es el rostro, las orejas, la banda que lleva el personaje y un poquito de la parte de arriba, de lo que es el busto, para pues tener toda la parte superior, pues por lo menos toda la parte de contornos ya terminada. Y pues continuar ahora sí con el resto del cuerpo del personaje. Entonces, pues con esto continuamos esta segunda etapa, la segunda etapa que tiene que ver con la parte del entintado. Vamos entintando el resto de los brazos, el resto del cuerpo, el resto de la playera. Vamos a meterle también un poquito más de sombras a la parte de la playera. Ahorita voy a definir un poquito más de sombras para que tenga un poquito más de profundidad la ilustración. Entonces, vamos primero terminando lo que nos hacía falta del brazo, de este repositorio de material médico que lleva la parte de su brazo. Y bueno, obviamente el símbolo de cazadores de Soul Keepers. Vamos terminando esta parte y vamos definiendo un poquito algunas áreas de negros. Entonces, ahora con un estilógrafo de punta de pincel se vuelve mucho más fácil, más rápido el proceso del entintado del cabello. Le metemos tinta al cabello, le metemos también algo de tinta como les comentaba el uniforme a la playera para que tenga más profundidad. Y bueno, ahora sí podemos entrar a la tercera fase que es el color con marcadores. Voy a utilizar los marcadores Touch, que son estos marcadores que recientemente he empezado a utilizar en el canal. La verdad es que me han agradado bastante. Les voy a dejar un link en la descripción de este video, donde ustedes también podrán adquirir estos mismos marcadores Touch que estoy utilizando para meterle color padrísimo a esta ilustración de la doctora Amanda del cómic Soul Keepers. ¡Suscríbete al canal! 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 Amanda y bueno, ¿quién de ustedes será el ganador de la ilustración original? Será la primera persona que conteste correctamente a la siguiente pregunta aquí abajo en el muro de comentarios. Bueno, la primera aparición de la doctora Amanda es en el número cero de Soul Keepers, pero posteriormente ya en el número cuatro vuelve a reaparecer, en el número cuatro de Soul Keepers vuelve a reaparecer la doctora Amanda y va empujando una camilla que trae a un paciente. Dime el nombre de ese paciente. Bueno, para los que todavía no han leído el cómic de Soul Keepers, recuerden que pueden leer los primeros siete números totalmente gratis en la aplicación Central Ficción. Esta aplicación de cómics padrísima, donde van a encontrar cientos de cómics y entre ellos está Soul Keepers, los primeros siete números. Bajar la aplicación es totalmente gratis, está disponible para iOS y Android, así que ¿qué esperan? Bájenla y lean los primeros siete números de Soul Keepers totalmente gratis. ¡Más el primer número ratito! Así que se puede que eso, sigue Field Keepers, se ha sub staan de société, hasta algún momento, ya que pude que sea Bitfue, pues aquí está existing, y ahora todos los cinco puntos de decisión. Pero están justo aっと costsnenos siete números de